Miren un trencito Que bonito Ahí va para allá Que lindo Un trencito Que bonito Un trencito En un family mart En Japón Wow Unos postres de frutilla De fresa Ah, acá hay budines Esto quiere mi hijo Cuando vaya Cosas congeladas Jugos Bueno, esto es más o menos Igual que en Corea Voy a ver que encuentro para comer Acá hay Ramen Acá hay jugos Acá hay Bueno, de todo Miren que rico esto Se ve Ice cocoa Ice cocoa Tiene como crema A lo mejor me compro eso Voy a comprar algo para comer Tomar en el tren Miren estos Vamos a ver que encuentro Miren estos postres Estos postrecitos Miren esta Wow Tiene con la taza Anna Sweet Y viene con la taza De Con la taza De losa Acá hay ensaladas Pollo Huevos Y acá hay de todo Voy a ver que encuentro Para comer Vamos a ver que encuentro Voy a elegir algo Para comer En el tren Muchos Muchos tipos de panes Para que como Bueno, mirad Por tomar el tren Para Nagoya Miren Otra persona Indigente Miren Acá llego No está frío Pobrecita Bien que hay personas Indigentes Aquí en Japón También En la estación De Nagoya A ver Ahora ¿Dónde voy? Creo que para allá Vamos a ver Me tengo que tomar el tren A Nagoya Aquí vamos En el tren Hacia Nagoya Desde Donde estaba En la casa De mi amiga Que se tienen que ir Hoy a trabajar A otra ciudad Así que me tengo que ir Otra vez Para Nagoya Y aquí vamos En el tren Hacia Nagoya Hacia Nagoya En el campo En el campo De Japón Hacia Nagoya Acá seguimos el viaje Me había equivocado de vagón, amigas Me había sentado en el vagón VIP Me parece, por eso estaba tan cómodo el asiento Y le mostré el ticket Y le digo, este va a Nagoya Y me dice, sí, pero estás en el vagón He equivocado Este es solo para VIP Tienes que correrte para otro vagón Así que me vine para Gracias